Me han dicho que no me quiere, con la soledad yo sotengo a mi favor. Y ahora aunque no me preté, con la soledad nunca pierde su valor. Mamita blanca de mario, dime la verdad, soledad, yo te la diré, mi mamita, yo te la diré. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, mamita blanca de mario, dime la verdad, soledad. Y ven que la rubia son, sosita y sin salero, señores, tengo una rubia, pero un gallito de fielo. Que no te peines a los toreros, que no te peines, que no te quiero, que no te peines a los chulazos. Delante craique, me duele guapo, me duele guapo y el pochado, que quiero no te matará. Al amar mi fichón, a la can, cosa que el amarro realize. Me tira la mano en el agua, la esperanza me mantiene. Me tira la mano en el agua, la esperanza me mantiene. Y en ti, en ti, en mi morena está, como mi querer, y tú no me quieres ya, y tú no me quieres ya. Te lo tengo a decir, que me han hecho sabiendo que la vuelve a pedir. De parada soledad es, por soledad es la origen de la nueva. A la que tomó la gente, por soledad es la venta, a la que lleva. A la mitad blanca de mar, yo dime la verdad soledad, ya te la diré, es mi casía, ya te la diré, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá, a la mitad blanca de mar, yo dime la verdad soledad.